¡Muy buenas chicos! ¡Muy buenas chicas! ¡Bienvenidos a un nuevo bien más! ¡Soy Fucking Charmander! Y todo el mundo aquí chicos de un nuevo vídeo de Pokémon Soul Silver Eclog Y bueno chicos, vamos a volver por aquí y vamos a ver que hacemos chicos Porque recordad que en el gimnasio no estaba Misty Y creo que tengo que ir hasta lo que es la central eléctrica, ¿vale? Tengo que ir por esta zona de la derecha Y creo que tengo que ir hasta la central eléctrica A la mítica zona donde también se captura zapdos entre todo ello Pero vamos, también tenemos que ir a, en teoría, restablecer la electricidad Y una vez la restable... o no, o por lo menos a preguntar qué ha pasado Porque no hay electricidad, sobre todo en Ciudad Zafrán Que es lo más importante Así que vamos a ver chicos Si me notáis un poquito la voz como cascada, ¿vale? No como complemas o con cosas así, es que me acabo de justo levantar Y hoy no he grabado por la tarde, hoy sí, me ha ocurrido grabar ahora por la mañana Y además hoy chicos vais a tener un segundo vídeo con un segundo vídeo bastante curioso Y espero que os guste bastante, la verdad No sé aún cómo lo haré, ni cuál será Pero tengo tres, cuatro ideas preparadas Y quiero ver cuál de todas ellas público Y tengo ahí la dudilla Vale, Sandlash Mantenemos a Lucario Y le voy a tirar un... a ver Le tiro una esfera oral y... y seguimos para adelante Y... ¡pum! Ahí, la esfera oral, perfecto What is fuck? Vale, pues Sandlash debería caer sin problemas Sin problemas, Sandlash ha caído Vale Vale, el campista Fede ha ganado Y... pues seguimos... Seguimos para adelante A ver, creo que es por aquí Eh... sí Es por aquí Sí, es por aquí Vale, vale, vale No vamos mal Vale Y ahora tengo que ir por detrás haciendo surf, ¿vale? No voy a pasar por la cueva esta Que no quiero meterme en ella La que va directa por la banda Por ahí no me quiero meter Quiero meterme, digamos, a la central eléctrica Entonces vamos a tener un repelente Y vamos a... a pasar toda esta zona Así que sin problemas Vale, por ahí está el centro Pokémon Que llevaría hacia la banda Pero... aquí está la central eléctrica Perfecto Entramos Y... vamos a ver qué hacemos Tenemos que hablar con este de aquí Y a ver qué nos dice Esto no debería quedar así ¿Cómo se ha terminado de robar un componente de un generador? Vale Y ahora cuando nos vayamos en teoría Nos van a decir Eh, ¿me quieres ayudar? Este, este Tengo noticias de Ciudad Celeste Parece que ha estado merodeando Un tipo muy sospechoso ¿Puedo pedirte ayuda? Al parecer un hombre muy sospechoso Ha estado merodeando por el gimnasio de Ciudad Celeste Vale, ya ahí se ha caído la pieza Y luego tenemos que ir a recogerla Ok Vamos para allá Utilizamos vuelo con Jabiliba Y vamos a Ciudad Coño, ahora se me hace raro, tío Volar por estas ciudades Madre mía Estaba acostumbrado a lo que era volar por Yoto Ahora volar por Canto Pues... es curioso Vale Vamos a ver un momentito A ver Perfecto Que es que se me estaban quedando sin pila los cascos Tengo que coger el cable ahí de Strangis Como quien me quiere la cosa Eh Boom Ups Yo sentir Tú no hacer daño Ok Yo vería ocupado No tener time para hablar with you Nobody poder verme O voy a tener problemas Lol Oh no Tú verme Y yo cometer big error Oye Yo olvidar que me has visto Ok Tú ver oír Y saber nada Ok Bye bye Goodbye Lol Voy a ver si encuentro El generador Que es que no me acuerdo donde está Y no quiero tenerlo que buscar por internet Que no me acuerdo donde estaba Por aquí Es que por aquí Por aquí A ver Voy a utilizar el Zahori Paso esta coño Creo que tengo Zahori Creo Creo O sea No me va a dar mucho caso Pero creo que lo tengo El Zahori ¿Dónde está el Zahori? Zahori No Me da a mi que Zahori no tengo Vale Pues voy a tener que Que buscar a mano O buscar en internet Que también puede ser una opción Pero como sé que el tío este se ha mirado por aquí arriba Vamos a ir a buscarle Y vamos a hacerle cosquillas A ver El repelente deja de hacer efecto Sin problema A ver A ver Por aquí Y por esta calle para arriba En teoría El El Team Rocket debería estar aquí Mírale Mírale Que se mete en medio de la pareja No Oh no Mi esconder pero tú descubrir Mi ser el único solo extranjero del Team Rocket But Eso a ti no te importa Mi pensar stop la energía Yo solo para entonces la gente In the city asustar Y tener problemas Mí no tener Decir nada sobre mi top secret plan Pero si tú poder ganar Mí y yo contar todo Donde están Ready for combat LOL O sea tenemos aquí Al recluta Giri Madre mía Willy Tenemos al Al recluta Giri O sea No recluta soldado No 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 Recluta Giri Team Rocket Madre mía ¿Cómo está la peña? Vale Pues tiramos una patada Vamos a ver si Terminamos Vamos a ver un momentito Vale Perfecto Ok Yo contar mi secret a ti Pero tú esconder component En gimnasia celeste Si mirar cerca de flotadores Tú seguro encontrar Pero tú no olvidar Yo ver como Team Rocket Derrotar a ti Un día más Mis colegas de Yoto Venir aquí Tú ver What? Team Rocket está roto Ya no más Team Rocket Oh no ¿Qué hacer yo ahora? Ok Yo volver home a mi país Ahí voy a hacer nuevo Team Rocket Goodbye Creo que este hombre Es de Alola Así como dato Vale Pues bajamos en bici Y Aquí Conseguimos la pieza Y en teoría Deberíamos de restablecer La electricidad A ver Es que puede ser Que esté ahí metida Pero Aquí no creo que haya Pokémon salvajes Mucha mala hostia sería Sinceramente Así que Vamos a meternos al gimnasio Vale Y aquí debería estar la pieza En algún lado Es que si no No sé dónde puede estar Tío Bueno Esto es Lucario Tío No Aquí no quiero hablar Vale Pues voy a ver Si atravieso todo esto Y atravieso de vuelta Esto Vale 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 Y Aquí estamos Vale Vale Creo que puede estar por aquí Aquí Ahora Ahora Perfecto Perfectísimo Vale Pues salimos de aquí Ya tenemos que volver hasta allí andando Podemos ir volando Creo que se puede ir volando Me suena por alguna razón Y vale Pues bueno Vamos a coger los Pokémon Jabiliba No No se puede volar Vale Pensaba que se podía No estaba muy Muy seguro A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Por aquí Aquí sí Vale 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 Pues nos metemos por aquí Y a seguir avanzando Chaval Uh Pum Vale Vale Por aquí Aquí Y hacer sur Tigo No nos queda otra A ver Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vale Vale Pues voy a... Un momentito, chicos. Así. Más repel. Usar. Y salir. Perfecto. Vale, pues... Seguimos por aquí. Aquí. Vale. Perfecto. Estamos aquí ya. Vamos a darle la maquinaria. Y en teoría la maquinaria debería de volver a arrancar. Así que vamos a ver... ¿Qué traes el componente? ¿Lo has encontrado? Toma. Ya está. Oh, ya funciona. Qué bien. Muchas gracias. Acepta esta máquina técnica como agradecimiento. Perfecto. Y esto tardé años en hacerlo, ¿eh? Me acuerdo yo en SoulSilver tardé años. Vale, pues... Ya nos vamos de aquí. Y en teoría Misty debería aparecer en Ciudad Celeste. O si no tendremos que ir hasta la ruta 25, creo. Vamos a ver... Si no tendríamos que ir hasta la zona de aquí arriba, ¿vale? Si la ruta 25. Madre mía, tío. Yo me lo acierto, ¿sabes? Soy una... Soy una máquina. Soy una... Amachín. Madre mía, Willy. Vale, 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 chicos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a calmarnos. Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿vale? Vamos a ver. Vale, Shurs. Y creo que aquí en teoría debería estar Misty. Creo. Y ese creo es un no. Joder, Misty, tío. ¿Dónde coño estás? Vale, pues sí. Tendremos que ir a la ruta 25. Vale, pues vamos a la ruta 25. Vale, vamos para la ruta 25. Uh-huh. Pa, pa, ra, 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 ra. Tu, 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 tu. Vale, espérate que me tengo que comer una pila de entrenadores. Bastante curiosa. Es que encima es súper curioso. Porque tienes a todo el mundo aquí luchando. Tienes niveles 40 y pico. Y tú te explicas. Y si alguien viene de nuevas a esta puta zona, ¿qué le pasa? Pues le pasa que le follan. Es muy curioso estos juegos. O sea, no sé. Los líderes sí que sé que tienen varios equipos. Oiga, nosotros estamos acostumbrados a llevar los juegos por una línea. Pero, por ejemplo, aquí en Canto, el juego va por otra línea totalmente distinta. Consigues primero la tercera, luego la segunda, luego la quinta. O sea, vas moviéndote por todas las medallas. Y no tiene casi lógica el juego. En cambio, estamos acostumbrados a ir por primera, segunda, tercera, cuarta. Y en teoría las medallas se pueden conseguir en cualquier orden en las regiones. Ya que todos los entrenadores tienen... Bueno, todos los líderes de gimnasio tienen equipos para diferentes niveles. Si tienes cuatro medallas, pues te sacarán este Pokémon. Y cosas así, ¿sabes? Vamos a ver, Kigglypuff. A ver, vamos a ver qué le hacemos al Gigglypuff. Yo creo que un pata de Ignia vale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gigglypuff debería caer. ¿Qué dices, tío? Y se me queda... A un PS. Madre mía, tío. Vamos a ver, pues vamos a tirar otro pata de Ignia. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Tiene otro más, creo? O solo tenía uno. Sí, un Granbull. Vamos a acabar con Granbull como que en... Como que me llamo Willy. Viene, me llamo, cajarro. Y Granbull claramente tendrá que desaparecer del mapa. Vale, vale, coño. Pues nada, chica Pilar, hasta la próxima. ¿Cómo he podido perder? Pues ¿por qué has perdido? Ya lo siento. Vale, vamos a ver Tangela. ¿Cómo le podemos hacer a Bocajarro? Tangela, Tangela, Tangela de una. Vamos a ver. Va, por Dios. Mira, vamos a sacar a Venusus. Y así vamos asegurados, ¿vale? Vamos a ver, Rommel. ¿Qué podemos hacer con Rommel, eh? Ojo. Vale, Vaporeon debería caer. Aquí acabo de comprobar la mierda de potencia que tiene Venusus. Pero la mierda de potencia, ¿eh? Porque mira. Madre mía. A ver, también hay que decir que no saca 10 niveles como el resto, ¿eh? Que esto no lo he leveado. Voy a tener lo que levear pues esta semana, con tiempo, lo que sea. Porque encima, os estoy grabando, chicos, últimamente los episodios muy pa, 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 pa. Como muy a tiempo justo. Y sobre todo si encima quiero implementar el segundo vídeo diario, pues va a ser bastante jodido, la verdad. O sea, que os voy a ser sincero. Así que déjame ver una cosita. Me metemos por aquí. Vamos a ver. Pues pensaba que no me lo iba a cargar, en verdad. Tierra viva. Ojo que esto puede doler a nuestro Lucario, ¿eh? Así como dato. Vamos a ver cuánto le quita. Madre mía, madre mía. Para, 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 para. Pata de Ígnea. Y vamos a acabar con el coche. Es que le hemos hecho a Bocajarro, tío. Que es que nos hemos quedado ahí sin defensas. Nos hemos quedado en la mierda, tío. Madre mía. Nivel 58. Vamos a ver. Vale, pues hemos ganado el Campista Lorenzo. Vale, vale, vale. Ahora, el restauratorio, ¿dónde está? El restauratorio. Necesito uno ahora mismo, tío. Me lo he jugado mucho en ese momento, ¿eh? Pero muchísimo, pero muchísimo. Curamos. Titi, tiri. Es que las músicas de canto son geniales. Nostalgiaismo de on. Combate doble. Mira, pues el combate doble en este caso va a ser distinto. Fíjate, pero no, no, se me ha ocurrido una idea. No. Ah, sí. Vas a ver tú la risa. Vale, pues vamos a ver, chicos. Un combate doble para acabar. No pinta mal la cosa, ¿vale? Un Gloom y un Paras. Vale, pues sacamos a Charizard, Zippo y a Flygon. Ojo, ahora sí que lo van a pasar mal. Ascuas tengo aún. Madre mía. Paras y este terremoto. Vamos para allá. Jabiliba debería ser más rápido, pero como no hace Charizard, pues terremoto para todos. Increíble, la verdad. Ahí mi maldad máxima, ¿vale? Esto es muy gracioso, ¿vale? Gloom muere de una. Perfecto. Y veamos, Paras. Y Paras, coño, es que le saco muchos niveles. Vamos, si no mueres, pues espérate. Espérate. Ahora sí que mueres. O sea, si no morías con una cosa, mueres con la otra, tío. Una cosa o la otra. Las dos no. Las dos no, ¿vale, crack? Vale, Pidgeotto. Vamos a tirarle poder pasado y al Paras le voy a tirar un Garra Dragón. Mira, poder pasado y Garra Dragón. Ya está, todo solucionado. Ahora que pienso, esta combinación es muy buena, ¿eh? El Charizard Jabilibá. O sea, es bastante potente. Bastante potente a lo que veo. Vale, vale. Poder pasado y... ¡Pum! ¡Ojo! ¡Ojo, Pidgeotto! Que va a sufrir bastantes daños. ¡Ojo, hombre! Que sí sufre. Como que palma. Y encima me sube el ataque. ¡Madre mía, tío! ¿Pero qué es esto? Sé que poder pasado tiene una oportunidad de hacer eso. Pero mira, tío, lo ha hecho, ¿sabes? O sea, Charizard ahora mismo está... ¡On fire, chaval! Como que se puede cargar al Velosom ese de... Vamos, de un soplido. Parasect. ¡Ojo el Parasect, eh! Vamos a tirar aquí el lanzallamas. Y el Garra Dragón al Velosom. ¡Lanzallamas! ¡Pum! Coño, que nos ha subido la... Nos ha subido todo, ¿eh? O sea, nos han subido todas las estadísticas, tío. O sea, que estoy chetadísimo ahora mismo. Charizard está... ¡On fire, como diría yo! O sea... Bueno, encima que es un poco un tipo de fuego. O sea, que con más razón va a estar On fire, chaval. 576 puntos de experiencia. Garra Dragón. Y... Bueno, 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 bueno. Hemos acabado con el Velosom. Vale, pues... Vale. Vale, pues hemos acabado con ellos. Este me dirá que... ¡Oh, has ganado un premio! ¿No? Ah, no, tú ves el final, ¿no? ¡Ah, qué cabrón! O sea, dice, no tengo nada que ver. Pero oye, he estado aquí esperando para darte por culo, ¿te ves? ¡Qué puto amo! O sea... Porygon. ¡Bota adelante, Charizard! ¡Bobay! Y le sube la descarga de Porygon y aumenta tu ataque especial. Vale, pues... Vamos allá con Lanzallamas. A toda potencia, mi Lanzallamas. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ya hemos hecho ahí un daño bastante considerable al Porygon, ¿eh? Como que igual nos lo cargamos de... ¡Ojo! ¡Bese! ¡Doble rayo, tío! No nos quita mucho porque es tipo bicho, pero... ¡Ascuas! Ya está. Y Porygon cae, ¿eh? Sin problemas. Pues, oye, no está mal, ¿eh? Hemos hecho bastante daño con Charizard, por lo que veo. Y ahora vamos a cambiar a Charizard y vamos a volver a sacar a Lucario. Vale, pues... Sasha... Aquí. Perfecto. Vale, pues seguimos por aquí. Ojo, que a poco me comas a entrenador de morros. Y ahí está Misty y Bill. Son un romance. Puto Bill se ha pirado, ¿sabes? Del tirón. ¡Oh! ¿Por qué has tenido que venir a molestarnos? ¿Sabes cómo se llama la gente como tú? Pues no, te lo voy a decir. Agua, fiestas, ¿eh? ¿Esas medallas? ¿Son medallas de gimnasia de Yoto? Si tienes 8, no eres moco de pavo. Vale, ven a mi gimnasia de Ciudad Celeste. Soy Misty. Pues, gracias Misty, tío. O sea, puto Bill, tío. Se ha ido corriendo, ¿sabes? Creo que era Bill. O Bill está aquí. Uy, has venido a ver a mi nieto Bill. Está en Yoto trabajando de bueno. Hacer algo de los peces. No, no tengo ese Pokémon. Lamedones en las rodillas. O sea, ¿qué Pokémon es ese, tío? ¿Liquiton? Vale, y vamos por aquí. Mira, esto me encanta porque ahí había una segunda vía, ¿vale? Esto en Sudsirve molaba porque podías ir a toda hostia, tío. Era una especie como de, no sé, como optativa. Y llegabas, mira, ya estamos en Ciudad Celeste, ¿sabes? Pues bueno, tíquo, vamos a dejar... Bueno, igual terminamos hoy el combate de gimnasio. Es que creo que necesito levear. Por eso os digo que igual hoy no, ¿vale? Vale, pues chicos, vamos a dejar aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero veros en otro nuevo vídeo más. Un saludo, gente. Y hasta la próxima. Adiós. Hasta pronto.